El día de hoy, vengo a buscar Transformers, mi acompañante está dando lata, porque ya recorrimos toda la tienda, llevamos un Mega, un Liverpool, un Sears, ¿qué más? ¿Qué edad llevamos? Todo lo que está aquí, todas las jugueterías, estamos buscando Transformers, Studio Series, y ya se estresó, porque llevamos como casi dos horas buscando. ¿Cierto? Estábamos comparando precios, y ya encontramos aquí que está a buen precio, está a este lado, allá al fondo. Pero pues ya nos decidimos por uno, me decidí por uno, y otro que está enfrente, en el Mega, está aquí luego luego, hombre. Y no traigo estabilizador, por eso se ve mucho la imagen, es que mi cara es secreta en el canal, no pueden ver mi cara en el canal, secreto es un enigma. La parte de la juguetería está allá, aquí pues, viendo ropa, XD, y ustedes se preguntarán cuál voy a comprar, pues, ahorita lo van a ver, creo que ha salido tu cara. ¿Están baratos o qué? Doscientos. ¿Cuánto? Doscientos. Doscientos pesos. Pues bueno, estamos ahorita en un Liverpool, que normalmente es donde llegan los juguetes baratos, bueno, no baratos, las exclusivas de juguetes. Y, pues, encontramos dos, tres muy buenos, que en otros lados no hay, y pues vamos a aprovechar, porque después va a ser difícil de conseguirlos. No sé si estás ahí, va el pantalón. ¿Tú así te queda? ¿Te lo puedes probar? ¿Qué probador es así? ¿Eh? ¿Segura que te queda? ¿No trae nada de nada? Bueno, después de esa pausa, estamos aquí, ya llegando al área de juguetes. Espero y no me quiten el celular. Por eso, casi casi lo traigo pegado a la boca, para que parezca que estoy mandando un audio. ¿Si era aquí? Ah, sí, ya están al fondo. Pues bueno, aquí están ya todos los juguetes. Y allá al fondo están los Super Transformers. Transformers. ¿Aquí? ¿Tu cuenta de grabada más? A ver. ¿Dónde están? Pues ya aquí están los de... Transformer... Transformer Seach. Están los de Studio Series. Está Megatron y Brawl. Está aquí arriba... Este... Shockwave. Y aquí arriba está Megatron. Estudio Series también. Sí, a mí la verdad este molde no me gusta. Pero se ve padre. Aquí está abajo. O sea, aquí es el que nos vamos a llevar. Yo creo que nos vamos a llevar en Jetfire. Está ahorita en... Ya le borraron el precio. Está en $1,419. Esto que enfoque. Ahora tienen. Vamos a ver... ¿Cuál caja es la mejor? Que esté mejor cuidadita. Yo creo que va a ser este. ¿Cuál caja se ve mejor? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Estamos buscando... A ver qué caja se ve mejor. No se va tan maltratada. Yo creo que esta. ¿Cuál? ¿Esa? Ah, sí. ¿Eh? No, pero tiene estas rayas, mira. ¿Esa no tiene? Sí, ¿eh? Pero esto tiene menos A. A ver el Aje atrás. Así va. Y bueno, a ver, ya. Sí, yo creo que va a ser esto. Pues bueno, ya. Vamos a llevar A Jetfire. Studio Series. Y pues en general es todo lo que hay. No hay mucho que destacar. Megatrones y todo eso. De Transformers Siege. Y pues aquí tienen A Jetfire en Liverpool. Por si quieren echar una vuelta. Pues, con todo. Y aquí pues tenemos Los Pet Goblin. Marvel Legends. Lady Lethpool. Y pues bueno. Vamos a proceder a pagar. Pues bueno, ya pagamos. Ahí. Llevamos el paquete. De paquetes. Resultó estar más barato de lo normal. De $1,419 estaba a $1,200. $1,248. ¿$1,258? No, $1,206. Ahí está la nota. Bueno. Bueno, en general nos bajaron $200 pesos. De $1,400 a $1,200. Entonces ya ahorita ya nomás vamos a ir por el Megatron. Aquí enfrente ya vamos a salir. Pues ahorita Nos vemos. Ya estamos. Ya vamos a ir por el. Ya estamos aquí en el Super Mega. Y pues ya vamos a ir por El Megatron. ¿De qué lado está la juguetería? Por ahí, ¿verdad? Pues ya. A ver, ojalá y ese también tenga descuento. Y pues el Jetfire sí. Sí tuvo descuento. De $1,400 a $1,200. Espero y para mi cumpleaños alguien me regale otro. Pero pues ya estamos aquí. A ver si no nos regañan ahorita. Por estar grabando. Pues a ver. Ah, vuelta, vuelta. Se ve feo porque no me traje mi tripié tan bueno. Me traje el estabilizador. Y pues por eso se ve todo movido. Algunas palabras que quieras decir. Ya, ahorita ya nos vamos. Ya llegamos a la... Ah, me entró algo al ojo. Por acá. Acá está. Ya, estamos aquí en el área de juguetes. Juguetes. ¿De qué lado? ¿De este o de este? Del otro lado. ¿De este lado? Para la siguiente semana nos llevamos este... Un inquisidor. ¿No? ¿Eh? ¿No quieres mi cumpleaños este? ¿No? No. Tengo prioridad. Pues aquí ya están los Megatron. Aquí están más baratos. Para buscar uno de caja bonita. Yo creo que este... Yo creo que está, ¿no? Yo creo que está, ¿no? La que está rota. Pues acá nomás hay... Este... Ah, acá hay otro. Está rota la caja. Aquí está. Ya lo... No, pues yo creo que... El que tú dices. ¿Es ese? ¿El que tú dices? Sí. Pues ese. Vamos. ¿Sí, no? Ahí. Y bueno, en general, pues es lo que hay aquí. No hay mucho Estudio Series. Solamente hay un Megatron. Y un Brawl. Y pues... No más. Así que... Pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ahorita nos vemos. Pues bueno amigos, ya vamos de regreso a nuestra casa. Ya llevamos aquí la compra de Liverpool. Y la compra de Soriana. Soriana. ¡Es Soriana! Ahí dice Soriana. Lo más que es diferente rama. Está el Soriana Mega, el Soriana Hyper y el Soriana Mercado. No, después de este. Y bueno... Pues ya nos vamos. Como les digo. Están los dos paquetes ya. Yo traigo uno y ya trae otro. Y... Pues si se quieren echar una vuelta al Soriana. O al Liverpool. Después de que los encuentren. Con precio menor. ¿Algo que quieras agregar? Antes de irnos. Nada más fueron dos horas de estar buscando en toda la plaza. Ah, por cierto, estamos en Guadalajara. En la plaza de galerías. Ya estamos caminando ya para irnos. Y... Pues si son de Guadalajara. Aquí van a encontrar... Pues quizás lo que busquen. Eso fue todo. Ah, en la juguetería. ¿Cómo se llama? Juguetrón. Están los Silver Surfer. En... Doscientos pesos. Pero todo lo demás está carísimo. Pues bueno, ahí está la entrada de la plaza. Por si algunos de aquí de Guadalajara la ubican. Se puedan echar una vuelta. Y pues es todo. Despíete. Adiós. Adiós. Nos vemos. Ah, ya saben que cualquier duda, comentarios, conferencia. Acá abajo en los comentarios. Sin más. Aquí en el tráfico de la ciudad de Guadalajara. Nos despedimos. Adiós. Adiós.